Hola a todos, sigo aquí en Grecia con Pete y yo voy aquí caminando por el vecindario porque voy a ir a ver el Acrópolis de aquí en Athens. Y bueno, me los voy a llevar conmigo. Primero vamos a parar a comprar algo de comer. Les voy a platicar que este lugar donde vamos he parado a comer casi todos los días desde que llegué. Está delicioso, quedó lleno cuando me lo como y está barato. Así que primero vamos ahí y luego vamos a descubrir el Acrópolis. Vamos. Bueno, esto se llama un giro aquí en Grecia y viene envuelto, tal vez no lo pudieron ver, ahorita lo abro. Viene envuelto en lo que se llama una pita que es, bueno, es como una tortilla de harina pero es más como pan. No está tan delgadita, tan estirante como la tortilla de harina que como conocemos nosotros. Y vienen dos, y ahí se me está haciendo el agua, agua a la boca. Vienen dos tipos, viene de pollo, viene de cerdo y los pueden ver que están en su trompo, igual que los tacos del pastor en México. Ahorita la voy a abrir y les voy a enseñar. Esta la ordené desde de puerco, tienen jitomate, le ponen papas, le ponen cebolla y luego le ponen como un tipo de yogur con no sé cuál es el vegetal que lleva adentro. El vegetal es como un pepino. Ah, es pepino. Y le da un sabor muy fresco al giro. Déjenme abrirlos y bueno, ya vamos a empezar a comer porque se ve delicioso. Y realmente he venido aquí todos los días desde que he estado aquí y me encanta este lugar. Miren nada más cuánta carne lleva adentro. Ya les enseñé la parte por arriba, lleva las papas. Oh, está delicioso. Y esta pita me costó 3 dólares 50 centavos, que en México serían como 70 pesos. Pero me llena y estoy contento con esto hasta ya en la tarde y ya como algo mucho más fuerte. Pero es que yo he probado varios lugares aquí y nada se compara. En términos de la cantidad de carne que te dan, el sabor, todo está muy delicioso. Estoy enamorado con la pita del giro aquí de Grecia. Bueno, ya entramos aquí a la acrópolis. Y vamos en camino hacia la parte más alta de la ciudad donde fue construido la acrópolis. De aquí se puede ver cómo es que la gente va caminando. Hay actualmente dos entradas. Una por la parte de ahí enfrente y donde estamos caminando ahorita. El teatro que vamos a ver aquí se llama el Teatro de Dionisos. Y fue construido en el año 336 a.C. Y como pueden ver, pues ya está destruido porque desafortunadamente la ciudad de Athens ha sido conquistada varias veces. Y también he leído que varios de las personas o gente que conquistaron Athens usaron varios de los materiales que se usaba aquí en el acrópolis para construir otras cosas. En la actualidad, no sé si alcanzan a ver las puertas que están detrás de mí. Este teatro hubiera llegado hasta ese punto. Pero hubiera habido un corte en medio por donde ven que la gente iba caminando. Hubiera habido un corte, pero eran como dos niveles. Es interesante ver. Miren cómo están todavía las letras griegas aquí escritas en los asientos. Estamos hablando de una estructura increíblemente antigua que se puede pensar que fue uno de los originales maneras en las cuales este tipo de teatro estaba distribuido y creado. Por lo que leí, parte de la razón por los arcos era para reenforzar la parte de la montaña o del cerro o no sé cómo le quieran decir para que se soportara y no se viniera para abajo. Ya vamos llegando hacia la parte de arriba. Se están poniendo las nubes un poco amenazadoras por la parte de arriba. Ojalá no nos llueva cuando estemos en la parte más cima de la acrópolis. Y miren nada más. ¡Wow! Este es otro de los teatros pero sé que este teatro todavía está en uso actual. Como pueden ver, ahorita les voy a enseñar. Están armando el centro del teatro para tener un tipo de concierto. Puedo ver un piano. Y ¡ah! Va a ser una orquestra. Una de las cosas impresionantes de este es que no me había fijado qué tan alto es el ángulo del teatro. Actualmente se ve muy alto. Ahorita les voy a enseñar mucho de este piso donde voy caminando ahorita. Está hecho de mármol o granito. Pero parte del problema de eso es que, como por ejemplo, miren aquí. Esta parte del piso está actualmente muy resbalosa. y hay en varios lugares aquí en la acrópolis. Está aquí y actualmente en muchas partes de Grecia también, donde se ha usado mármol para piso. Bueno, ya vamos ascendiendo un poco. Ok, estamos aquí a la vuelta de la entrada a la acrópolis. Va a ser la primera vez que lo voy a ver de aquí de cerca y vamos a compartir este momento. ¡Gracias! 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 Las columnas están enormes actualmente de la parte de abajo donde la he visto antes. no se ven tan grandes pero de veras están muy grandes y una cosa muy interesante de las columnas de aquí es que están muy grandes en la base y se van haciendo chiquitas entre más más llegan a la parte de arriba del edificio. Bueno, aquí tenemos el famoso Partenón. Está hecho, fue construido en el cuarto siglo antes de Cristo y está muy interesante. Este es el templo dedicado a la diosa Atena que adentro hubiera estado construida de marfil y de oro con su estatua enorme dentro de este edificio. Tiene ocho columnas por la parte de enfrente y 17 columnas por la parte de al lado. Estando aquí es un edificio magnífico. No se puede apreciar realmente desde abajo qué tan enorme está el edificio. Bueno, yo le veía y decía pues ¿cuánta gente puede caber adentro de este edificio? Pero es que está enorme y es un templo que la gente venía aquí a hacer sus ofrendas a la diosa Atena. Como pueden ver, hay ciertas áreas en el pateón Partenón, perdón, donde se ve el mármol nuevo. Estas han sido reconstruidas para poder darle uso a las columnas que se encontraban en condiciones muy malas. Actualmente, durante la batalla del siglo XVI, el Partenón fue destruido y parcialmente se colapsó y por eso se ha tenido que usar tanto mármol nuevo para poder reconstruir el Partenón en la manera en la que estaba antes. Bueno, se queda atrás de nosotros el Partenón y vamos a ver si podemos ver la ciudad de aquí, de este punto que lo he visto desde la ciudad. Esta es la bandera y como un tipo de lugar para ver. A ver, les voy enseñando. Desde aquí vamos a tener una muy bonita vista a la ciudad entera y me voy fijando en el piso porque las piedras que están hechas de mármol o granito están extremadamente resbalosas. Este edificio está muy bonito porque uno de los, no sé la palabra en español, una de las áreas a los lados del edificio. Las columnas actualmente están, están no sostenidas, pero las columnas son de varias estatuas de mujeres y ellas están sosteniendo el edificio. Ahorita estamos muy cerca, se los voy a mostrar. Este va a ser el primer edificio que vamos a poder ver directamente en la parte de dentro. No se puede en el Partenón porque la entrada está bloqueada, pero aquí sí vamos a poder ver. Bueno, esto es muy bien, pero es azul por el mar. Varios. No, no. Tenía colores, pero no. Azul, amarillo. claro estamos en el centro de grecia es donde brotó la democracia así que athena y poseidón dejaron que los ciudadanos de la ciudad eligieran quién sería el patrón de la ciudad y la gente elegió athena así que ese de ahí se derriba el nombre de la ciudad y por eso el árbol el olivo es actualmente muy simbólico en ese estado pues he estado viendo que pues yo veía muchas piedras así aquí como ven detrás de mí y como en esta parte y todos estos eran también templos pero pues han sido destruidos y ya nada más quedan los los la fundación de lo que era este área pero ya no existe el templo de aquí así que nos tenemos que bueno conformar que saber que aquí era donde existía ese templo y usar un poco la imaginación bueno creo que es hora de dejar ya el acrópolis y regresar vamos a ver si no nos perdimos nada por la parte de abajo aquí a la salida es donde va a estar el templo dedicado a athena y a nike que es la victoria y es el que está el templo chiquito de aquí de enfrente y bueno ya vamos de bajada se queda el templo en la parte de arriba y ya tenemos la experiencia de saber qué es el acrópolis de aquí de atena una estructura enorme este bella no sé cómo más describirlo como ha de haber sido venir al templo de atena hace 2500 años 2400 años cuando estaba construido la lástima es que pues es tan antigua que ha sido destruida por varias guerras y pues si un poco de tristeza bueno como vamos de salida decidí venir de este lado porque si se acuerdan aquí está el teatro como les dije el teatro llegaba hasta acá arriba se cortaba y luego seguía el teatro todavía más arriba por esas puertas de mármol que se ven desde aquí vamos a acercarnos un poco a ver si se puede ver por dentro ya que estamos aquí y ver qué es lo que adentro imagino que era un templo dedicado a algún dios o diosa vamos a acercarnos bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor denle un like y suscríbanse si no se han suscribido y nos vemos hasta la próxima